muy buenas noches el dinero y el éxito no cambian a las personas solamente amplifican lo que ya hay ahí perdonar que hable así pero es que he estado viendo de batman y he flipado con la puta mierda de película de dos horas que me he tragado o sea vaya bazofia o sea si lo van a meter este batman a galga dot con con la mujer maravilla o sea nos podemos ir a tomar por culo el mundo entero es para la mierda vaya mierda menudo tostón menudo tostón de películas tres horas verdad cariño pero vamos a mí me mola el batman de mi super poder es ser millonario déjate de rollos déjate de historias o sea eso lo que mola esto esto es una auténtica castaña el mordisquitos este el de los vampiritos vaya vaya tela yo por mí se la pueden tragar y como hagan de la serie conmigo que no cuenten igual que netflix que me borré y mirar la que le hago vaya tela bueno bitcoin sigue con lo que sigue bien vamos a ver ciertos canales que son interesantes vamos a terminar la explicación de la parte importante de lo que empezó el vídeo esta mañana si no ha visto si no has visto el vídeo de esta mañana te lo dejo por aquí y por donde salga vale porque creo que es importante para ver con lo que vamos a continuar ahora así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque se más lo dice mi niña tienes el deber de hacerlo el deber moral de suscribirte y darle a la campanita bueno decía lorence esterno el afán de conocimiento como las siete riquezas aumenta siempre con su adquisición es decir cuanto más tienes más quieres y cuanto más sabes más quieres saber ya os digo yo que yo soy tremendamente curioso me encanta saber de todo estoy siempre intentando mejorar mis los conocimientos que tengo de todo aunque sea una tontería de lo que sea y cuanto más sé más quiero saber y ya os digo que cambiaría lo que sé por todo lo que no sé seguro que es algo ganando pero bueno esta es la vida bueno bitcoin bitcoin que ha pasado pues lo que de momento está dentro de un rango que contábamos con ello vale qué pasa hay temporalidades en la que se está poniendo feo de cojones pero muy feo vale llevo meses diciéndolo sea me lo he dicho por activo o pasiva desde enero que empezó el año ya sabéis que yo mi mi equilibrio mi cartera está en un 70 30 es decir 70 hold 30 trading pero en enero ya no fueron yo ya no fue un 30 de un 30 pasó un 27 en febrero de un 27 pasó 24 en marzo de un 24 pasó son 21 y en abril ha pasado de un 21 a un 18 por ciento en trading el resto lo tengo en liquidez o está esperando a estos estos momentos vale porque hago eso pues porque pienso que estamos estamos en una caída que puede ser importante vale creo que todavía tenemos posibilidades de cumplir lo que yo creo que se puede cumplir en un porcentaje bastante alto y bueno si no lo sabéis lo que es os invito al vídeo del 9 de diciembre que os lo dejo también por aquí arriba para que bueno pues para que le echéis un ojo y como todavía y los que me seguís de hace tiempo sabéis perfectamente lo que quiero decir ya donde podemos irnos que es bastante abajo vamos a hacer una pequeña observación no algo tan completo como como aquel vídeo de dónde estamos y a dónde podemos ir en primer lugar sí que podemos todavía vale todavía no estamos no está todo perdido podemos venir igual que pasó aquí igual que pasa aquí toquetear la parte inferior y no para arriba ni siquiera falta ir a va a llegar ahí abajo vale pero tiene pinta de creer yo que queréis que os diga vale por un lado por otro lado tenemos este canal de cuatro horas r6 ya sabéis que me gusta verlos y pues si lo perdemos está haciendo algo parecido lo que hizo aquí es con su escalón citó y cayó con su escalón citó y ha caído pues ahora está en esta zona planita que hizo aquí también y a lo mejor se da la vuelta y empieza a subir puede ser perfectamente es decir no nos pensemos que porque sea fin de semana no puede hacer nada que no puede generar un gap negativo decir que el gap se quede abajo y nosotros sigamos subiendo ya lo cerremos más adelante puede hacer lo que le venga en gana ahora bien el mercado tiene ganas esto lo que tenemos que ver vale el mercado tiene algún ápice que nos diga si podemos recuperar de su perdido bueno pues yo os diría personalmente creo que no no tiene por noticias negativas que tenemos por todos lados ya lo sabéis alguien dirá no ves que bitcoin es otra cosa no no bitcoin es un valor exactamente igual que cualquier otro del mercado punto y además ahora se enfrenta a su mayor problema en toda la historia bitcoin jamás 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 se ha enfrentado a una crisis económica bitcoin jamás se ha enfrentado a una subida de tipos de interés entonces claro tenemos que estar muy atentos a lo que puede pasar porque es la primera vez que pasa esto en su historia se enfrenta a algo en el cual tiene que demostrar que realmente cabe la posibilidad que valga algo como moneda deflaccionaria o como valor deflaccionario ya no digo como moneda porque evidentemente como moneda no lo es ni casi se le considera ni como medio de pago evidentemente pero como un valor deflaccionario si no debería de dar algún coletazo y yo no se lo veo si alguien se lo ve que me lo diga vale a futuros dios dirá pero eso es a futuros pero a futuros puede subir tanto pues como pueda subir un amazon como para subir un google como puede subir un tesla que eso es lo que se ha demostrado a lo largo del tiempo esa es la realidad vale que ha subido más en proporción claro pues que los otros ya subieron dominantes entonces que por cada 10% que sube uno este sube un 20 pero para comprarse tenemos más más volatilidad que es por lo que estamos aquí ni más ni menos yo estoy aquí por el blabado por la volatilidad si no estaría en otro mercado entonces vamos a ver si realmente esto que la primera vez en su historia que ocurre pues de alguna forma nos que nos dé algún coletazo yo personalmente iba a decir todos sabemos no no algunos creemos que cuando todo esto pase bitcoin será de los valores que más puedan salir al alza junto con algunas altcoins altcoins de primer orden que bueno pues iremos hablando de ellas iremos hablando de qué es cada cosa y bueno por ejemplo solamente tener incluso mejor rendimiento de bitcoin pero bueno como buscamos algo sostenido algo con muchísima liquidez bueno la tiene terreno pero la tiene muy por encima de todos luna las cadenas solanas vamos a ver qué pasa con todo esto porque tiene muy buena pinta el ecosistema en general pero de momento la economía tiene una pinta de mierda y bitcoin también las cosas como son entonces qué pasa en nuestro bueno el diario pues ya vemos qué en esta línea de tendencia que tenemos aquí tirada toque 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 retoque vale pues lo estamos perdiendo si perdemos una línea de tendencia que suele pasar que solemos seguir al menos a su inicio en un porcentaje muy alto de ocasiones esto que significa 35 ahora bien qué pasa que como tenemos esta zona de 37 y pico entre medias pues bueno puede ser que paremos por ahí pero hay amigos aquí donde la peinan vale vamos a ver dos zonas donde la peinan importantes una teníamos el dibujo semanal y el de hecho lo estuvimos ayer viendo con los alumnos y demás bueno pues podía estar más o menos bien pero claro teníamos una mecha verde prácticamente abrazando inclusive a la semana anterior y ahora qué es lo que tenemos una doña invertida es decir una me voy al carajo si estuviera a ver cuidado está en una zona de soporte vale 39 500 justo veis que está la línea roja es una zona de soporte no es la zona de soporte pero si es una zona de soporte la zona de soporte para mí creo que es más importante la que tenemos aquí abajo vale en 37 y pico sería más importante está aquí en 32 pero bueno esta es muy muy importante porque porque ha sido una resistencia muy importante aquí en enero del 21 ha sido una resistencia súper importante en junio 21 ha sido un soporte importantísimo en septiembre del 21 y bueno pues en toda esta zona fue una resistencia que pues mandó por debajo todo ahora debería o podría ser un soporte muy importante y teniendo una doña importante invertida en un soporte puede ser un cambio de tendencia y que nos vayamos al alza vale con una inclusive falsa salida decir que después de esta vela semanal imaginamos que cerra así podríamos tener una vela de este tipo inclusive más más parecida a esta yo creo tocar arriba y un martillo hacia arriba pero pero para eso debe de tener ganas el mercado si el mercado mirar lo que pasó aquí que llegó pero bueno y se vio arriba pero si el mercado no tiene fuerza ganas ni chicha limona lo que puede hacer esta vela va a ser algo parecido a esto para un poco en dos caminos para abajo vamos vale eso es lo que yo pienso que es más probable que haga por qué por qué primero por cómo está el mercado segundo nuestro r6 semanal ya sabemos que pues está flojeando tercero vamos al mensual en el mensual que eran joder todavía puede darse la vuelta vuelvo a repetir estamos a día 22 le queda una semana para hacer lo que tenga que hacer si no lo hace estamos perdidos vale estamos bastante perdidos esta vela mensual esta vela mensual es una auténtica castaña es una auténtica bazofia o sea como encima sea más baja y abrazada esta zona preparémonos señores para besar la zona de 32 preparémonos aviso vale yo lo digo porque hay gente que bueno pues no ve las velas mensuales una vela mensual que habrá hacer anterior encima era una vela martillo era muy bonita y que ahora hace esta otra tela la siguiente va a ser para abajo ahora bien todavía nos queda una semana que tenemos que ir al lado positivo tenemos que intentar ser positivos nos queda una semana para darle la vuelta a esto que digamos esto sea una doji invertida en una zona de soporte y haga un cambio de tendencia y no vayamos para arriba y cambiamos esa cosa tan fea mensual que acabamos de ver podría ser vale se puede dar tenemos aquí esta línea toque 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 otra vez que podría intentar la semana que viene ir al alza y buscar la línea de tendencia eso es un poco la idea pero hay amigos si no lo cumple que pasa si no vamos para abajo si no vamos para abajo donde donde nos tenemos que apoyar pues donde nos hemos apoyado siempre en esta línea verde que ya lo he dicho varias veces caer aquí pero claro qué significa caer aquí porque si esto es muy bonito pero qué significa desde los 46 puntos caer a esta línea de los 39 y medio pues vamos a verlo por ejemplo si lo hacemos muy rápido desde los 46 puntos hasta ahí pues fijaros que sería todo esto una vela de este tipo del 33% con su mecha con su lo que quiera a ver entraría dentro del paquete seguramente esta pero bueno 33 35 por ciento caso número 1 bajamos muy rápido subimos muy rápido caso número 2 criptos inviernos normales y corrientes o ciclos no por no llamarlos tan feo vale ciclos en los que hemos estado anteriormente 1 y 2 este es el 3 vale tiene una forma completamente distinta pero vamos a ver qué pasó en este caso por ejemplo pues de la zona de 36 para patata no 36 no 46 estamos aquí que pasó pues esto un 12 y después un 29 es decir un 41 42 por ciento un 42 por ciento de caída para tocar la vela verde luego inclusive hubo este trozo por un 13 un 14 y un y un 10 por ciento más o sea, tenemos ahí un 24% extra posterior, con este pico y a partir de ahí, bueno, pues una recuperación fantástica ¿qué pasó la vez anterior? vamos a verlo hay que verlo, ¿no? aquí, zona de 47, 46 pues vamos a darle por buena desde aquí por perdonarle la vida, no, es que tampoco podemos mentir, tenemos que venirnos aquí la verdad está aquí, la verdad está aquí entonces, tendríamos un un 16 por un lado más un 6, tenemos 22 más un 13 tenemos 30 y el 22 sería 35, 35, sin contar la velita, ¿no? otro 35% ¿qué pasa? que después cayó otro poquito más, aquí un 17 y aquí un 20 otro 37% extra básicamente, más o menos ¿vale? más o menos, ya lo tengo calculado, visto y visto, tenemos pues puede tener la línea verde, es que por eso las tengo marcadas, ¿vale? tengo marcadas por algo tenemos aquí una caída de un 46% y tenemos aquí una caída de un ahí está, 54% 54, 46 digamos aquí 10% o menos, 54, 46 un 35% pues una caída de un 35% desde donde estamos o de donde se produjera pero bueno, vamos a decir de donde estamos nos llevaría a aquí a los 25.000 ¿y qué tenemos en la zona de 25.000? ya sé que lo estáis pensando tenemos un pedazo de gap tenemos un pedazo de gap antiguo y además fijaros ¿veis? esto queda aquí 26.000 hasta los 24.600 pedazo de gap que tenemos ahí ¿vale? eso es una realidad está ahí no lo podemos obviar y tenemos otra cosa que históricamente ya lo hemos visto hay ciertas medias que hemos perdido y que cada vez que las perdemos nos vamos al carajo además fijaros en esto este es el hold by que no que no aquí no en este caso no pinta porque es semanal este y abrimos el all in one bueno ¿qué le pasa al all in one? que no solamente tenemos perdida la media de 50 y la elma 20 ¿vale? que es la que hemos venido a retestear esta semana hemos retesteado la elma 20 hay gente que lo utiliza como ma 21 es lo mismo muy parecido ¿vale? pero ¿qué pasa con nuestra línea de medias? ¿veis? que estaba en verde estaba subiendo además estaba poniéndose contenta porque esta vela estaba verde y esto estaba verde pero en el momento que se nos ha venido abajo se ha vuelto a poner rojo esto es malo o no malísimo lo siguiente que hay veces que hace eso como hizo aquí y luego se da la vuelta sí y a lo mejor solamente llega aquí pum y luego se da la vuelta para arriba aquí pum significa esta línea de tendencia de mínimos ¿vale? en la zona de la media de 100 ¿veis? que tenemos aquí una confluencia importante que yo creo que es lo que debería de buscar el precio posteriormente esta confluencia importante la media de 100 35.719 a la actualidad 36.000 más o menos me da igual la línea de tendencia 35.200 que bueno puede estar mal dibujada pero yo me fío más de las medias entonces esa media móvil semanal de 100 venir a tocarla supone una caída todavía adicional desde estos momentos hasta de un 9% ¿vale? hasta los 35.800 aproximadamente ya veremos dónde nos encontramos no está mal está mal es una buena caída pero anteriormente vuelvo a repetir ¿qué ha pasado? que cuando hemos tocado esto nos hemos ido para abajo y nos hemos ido por la media de 200 ¿qué pasa? que la media de 200 todavía está demasiado abajo 21.500 para lo que habíamos calculado de los 24.000 25.000 recordad necesitamos que esté un poquito más arriba mi teoría es que cuando esta media de 200 esté rondando esa zona de los 24 25 ¿vale? venimos aquí podríamos verla en julio para agosto por ejemplo para el verano sí me cuadra bastante bien con el verano por ejemplo que aquí tonteemos volvamos a subir y al final en verano pum en agosto cuando las caídas famosas caídas si ya las caídas de la bolsa están siendo tremendas y van a ser más pues en agosto que es cuando todo es como que se abandona un poco ya su libre albedrío pues sería un buen momento con esta media que esté ahí y hacer esa caída hasta ese punto cerrar ese gap y luego irnos para arriba y todos felices y comeremos perdices ahora bien todo lo que baja puede bajar más todo lo que baja puede bajar más ya sabéis que esto lo he dicho mil veces ya veremos de momento lo que antes era una resistencia ya sabéis que yo me lo tomo en la actualidad como el soporte y si la resistencia era en 20.000 mi soporte actualmente son 20.000 que tenemos este soporte aquí en 30.000 vale un 29 28 y pico me da igual vale sí sí está ahí es una realidad pero para mí el soporte real es el que ha sido una resistencia durante todos estos años vale ya veremos a ver hasta dónde podemos soportarnos y si nos soportamos mutuamente y nos vemos o no nos vemos qué maldad en fin ya os he dicho lo que yo creo sobre bitcoin me puedo estar equivocando por supuesto no me hagáis ni caso porque yo estoy como una auténtica regadera siempre digo cosas que luego pues bueno alguna vez sí se cumple vale ya pero tampoco tampoco pretendo tener la única verdad seguro que hay muchas más opciones está por supuesto vale la opción positiva ya la he dicho vale lo hemos visto antes yo no quiero poner todo tan negro estamos dentro de este canal en diario que de momento está respetando y ahora mismo podríamos irnos arriba y dentro de dos o tres semanas cerrar un gap más abajo el precio yo que sé eso ya eso no lo sé vale o simplemente venirnos a la parte inferior del canal vale igual quizá aquí igual quizá aquí aunque sea con otro dibujo con cuerpos y no solamente con mechas vale pom y rebotar enseguida irnos a la parte superior todavía no está todo perdido hasta que no cerremos el mes vale como os he dicho la vela más importante que tenemos ahora entre manos aparte de la semanal que ya lo sabemos es esta vela mensual que a ver no hace falta ser un experto para saber que es una vela fea de cojones más fea que Modric la vela o sea es tremendo vale entonces eso es lo que hay bien en cuanto a la dominancia de bitcoin pues fijaros el pepinazo que se ha metido pero claro nosotros queremos ese pepinazo pero bitcoin subiendo aunque tampoco es malo del todo las cosas como son pero claro pepinazo abajo de la dominancia el total market se ha caído también hay algunas altcoins que están sufriendo pero hay otras que están recuperando dominancia y esto es importante esto es muy muy importante bueno ha caído hasta el oro que se ha metido un castañazo importantísimo yo no pensaba y lo dije que tenía una compra dinámica el otro día vale en la media de 100 yo no pensaba que esa compra se fuera a hacer hasta un tiempo se ha hecho de coña he mejorado un poquito la posición que ya tenía anterior de coña porque no esperaba que ya os digo que en un día como hoy pudiera bajar el oro lo que ha bajado bien porque fijaros como ha respetado veis la línea de tendencia que tenemos en el RSI por eso son importantes tenerlas toque 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 y toque vale justo ahí y pum para arriba o sea espectacular espectacular que pensáis que va a hacer la próxima vez que intenta ir hacia la sobre de compra pues evidentemente una subida importante vale si ya irá al objetivo inicial que tengo yo de la entrada más un extra entonces bueno pero paciencia porque es lo que tiene el oro que tiene sus tiempos el resto de la bolsa como veis se ha metido una castaña bastante importante vale y además ya acumulando días anteriores hemos visto o no sé si lo hemos visto el SP500 o sea fijaros un 2% cuidado mirad la castaña que lleva esto es en 4 horas y vamos a ponerlo en diario porque es importante vale o sea el castañazo que lleva y lo que yo creo que le queda normalmente los viernes que suelen ser un poquito más al aire es un poquito más tal bueno pues yo creo que esta línea amarilla que tengo aquí en 42 42.258 más o menos 42.260 42.250 poquito arriba poquito abajo se la puede pegar a ver esta cuña que ya rompió la alza vamos a quitarla para no tener ruido y este toque lo voy a dejar porque es de 4 horas es una cosa distinta pero bueno vamos a dejar bueno pues de momento pegándose la castaña fijaros también como el índice en asdaq igual un castañazo que te crió vale entonces bueno que esto empieza a generar un canal y luego sube otra vez arriba y va abajo bueno pero yo no lo veo vale yo soy más de que esto ha sido un rebote de la primera caída muy impulsiva retroceso impulsiva retroceso ahora va a tener otra impulsiva luego tendrá otro retroceso y así y seguirá cayendo personalmente ya sabéis que yo creo que los 3500 del 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 SP500 los los tenemos que ver o sea tengo yo tengo aquí mi zona de compra mientras no llegue ahí si no llegue ahí yo no pienso comprar a no ser que bueno pase pues tiene que pasar tiempo todavía hasta que llegue ahí así que paciencia los índices son otra otra guerra completamente distinta pero tenemos que ver cosas bueno esto es en cuanto a en cuanto a la decíamos las acciones tokenizadas y demás ¿no? y al oro ¿qué pasa con las altcoins? las altcoins no han caído no han caído por eso ha bajado tanto la dominancia de bitcoin esa es la buena noticia el mercado de las criptos sigue vivo o no vivísimo y es lo sorprendente es lo que no ha pasado anteriormente anteriormente se hundía bitcoin y todo esto o sea esto no lo veías con una caída de bitcoin como la que tiene hoy ni por asomo ni por asomo o sea están soportando y aguantando la la tremenda la tremenda entonces ostras fíjate hasta los levy gates un 789 ya un 789 CRV un 460 NEO un 447 o sea bueno la volatilidad CABA CABA 3,5% ayer arriba y hoy sigue queriendo romper toda esa zona muy bien los cortos de bitcoin subiendo un poquito bueno aquí subes o VR que cada vez que bitcoin baja él sube los presets dinero gratis jeje pues igual por ahí abajo tenéis el link si queréis utilizarlo de buscador pues ahí está entonces los Axis también a Filecoin también anda por aquí o sea Matic Matic estaba un poquito mejor esta mañana vale un poquito o bastante pero ahí está aguantando vale aunque esto sea contra el euro me da igual aquí tenemos contra el dólar y es lo mismo vale Ape también los Axis 3,4% de lo mismo están en positivo con la que está cayendo Cake esta mañana está de un 3 y pico oiga claro intentando volver a tocar la línea de tendencia vale y ahí están aguantando Luna vale las lunas ahí están o sea y esto y así todo o sea pero tener cuenta que tenéis que tener no hay que tener ahora mismo analizar cualquiera de estas cosas es una tontería y que espera un poquito a que el mercado pare a ver qué pasa con todo esto yo creo que la semana que viene y principios de la otra pueden no estar mal pero luego ya sabemos que el 3-4 de mayo que viene la SEC con los recortes y va a decir venga medio punto pum y nos va a andar fastidiando entonces bueno hay que tenerlo en cuenta yo sé que es difícil y no queremos y preferimos decir no eso no existe pero si existe está ahí es una realidad ¿qué os qué pensaríais si yo os dijera bueno si tú pones esto aquí dentro de un año vas a tener el 100% de tu cartera si tú haces esto esto y esto el año que viene tú ahora tienes 10.000 el año que viene tienes 20.000 si tienes 20.000 el año que viene vas a tener 40.000 si tienes 40.000 el año que viene vas a tener 80.000 ¿qué harías? suscríbete piensa lo que harías y me lo cuentas bien waves ahí castañándose un poquito las altcoins contra bitcoin vale aquí está también otra parte de la chicha fijaros como pues bueno tenemos ayer este subió un huevo pues hoy baja un poquito no pasa absolutamente nada esto es totalmente normal fijaros que lo negativo es muy poco pero ¿qué pasa con la parte positiva? es mucho más grande que en el otro lado vale entonces es momento de altcoins contra bitcoin seguramente tendréis alguna entrada que está un poquito perjudicada y a lo mejor contra el bitcoin si ha ganado algo y ha ganado más con lo cual saca sales contra el bitcoin y ya está punto pelota asunto solucionado estoy perdiendo contra el dólar vale pues sácalo contra bitcoin contra bitcoin le estás ganando algo ya y cuando bitcoin rebote ese porcentaje que llevas perdido lo recuperas claro ya está tan sencillo como eso pero claro hay que hay que tenerlo siempre en mente vale bueno vemos aquí los file coins con un 5 y pico one one inch qlc también muy bien cake 484 fijaros a la media de 200 si la rompe ya sabemos donde vamos a por estos máximos que tenemos aquí vale está bastante bastante interesante y todavía tienen chicha aquí para poder hacer cosas loom los axis también contra bitcoin intentando llegar esta zona que fue que se apoyó es en la que estaba intentando romper al alza las matic las lunas también esta luna está tremenda está súper importante así que bueno poco más hay que decir alguien me pidió mx contra el dólar no la tengo no la tengo seguro no sé lo que es mx o se declara está en uobi está en kukoi no sé en cuál es mejor verla vamos a por el móvil alguien me preguntaba también que creo que es importante cuando veis los futuros mirar el futuro del exchange en la gráfica pero analizar sobre bitcoin normal vale spot tú haces el análisis en spot y luego ya lo trasladas a futuros pero siempre igual que si vais a entrar en futuros del oro en futuros del crudo lo que sea primero analizar el pie en base y después ya iros al futuro vale mx token esto no hace para no para de subir ¿qué ha pasado? ¿qué pasa aquí? vaya no sé lo que es no sé a qué se dedican ni qué venden pero bueno empezó en el año 2020 ya tiene dos añitos largos cumplidos tiene salió hasta la media de 200 y todo o sea que muy bien tuvimos esta zona de máximos y está en una tendencia bastante clara alcista eso no se lo quita nadie vamos a tirar esto bien tuvo esta zona aquí y aquí la perdió aquí fue resistencia bajó la pasó estuvo tonteando en la zona y ahora está haciéndole de resistencia vale sí toque toque no puede a ver estas estas líneas tampoco es que sean la perfección pero bueno sí sí pues si la he hecho bien entonces bueno en principio en principio debe de intentar debatir sobre todo vale lo más importante más que más que la línea de tendencia que tiene perdida o con la que está tonteando aquí debería debatir esta zona y como soporte vale como soporte aquí tuvo una dos y tres marías una salida enorme luego tuvo otra zona otra zona y es en la que luego después se ha apoyado un poquito en esos máximos entonces si nos venimos aquí nos venimos a esta zona y le disparamos tenemos este máximo este máximo que hizo aquí aquí se apoyó posteriormente aquí se ha apoyado pues bueno digamos que la zona de 1.49 1.50 es una zona porque es una zona en realidad bastante más amplia que esta línea de soporte y poco más hay que decir en principio el rango que tiene es súper alcista y lo que está haciendo es tremendamente alcista cada vez que cae a una zona ves si pusiéramos una línea de vida RSI más o menos aquí vale cada vez que toca esta zona una de las cosas que hay que ver primero de un valor pum para arriba pum para arriba pum para arriba pum para arriba tontea y para arriba pum para arriba tontea y para arriba entonces ¿dónde está la oportunidad? jodó pues la oportunidad está esperándola aquí si ha llegado a un máximo de sobreventa y empieza a tirar abajo lo normal es que caiga y pueda y pueda en esta zona ¿vale? hacer esto bajar volver a caer y que esta línea de tendencia se suavice todo esto empiece a caer y ya después intentar romperla más adelante todavía es un poco pronto yo creo eso creo yo porque bueno todo este arranque que tuvo es brutal pues hay que esperar y ver cómo y ver cómo va no sé lo que es y también atención a los fundamentales evidentemente ¿vale? seguramente lo habré visto pero no tengo ni idea ahora mismo no me acuerdo ni de ni de todos los tokens ni de todos los proyectos ni mucho menos entonces bueno de momento lo que sí es verdad es que esta línea de tendencia que viene de tan abajo pues se apoyó en ella la ha perdido resistencia baja vuelve a subir se apoya en ella y ahora está por debajo intentando coserla la está cosiendo hasta intentar llegar a esta línea de tendencia pero yo creo que debería de venirse más abajo toquetear esta zona y quizás esta zona de los 2.04 ¿vale? esta zona que hay aquí vamos a tirarle desde este máximo ¿vale? aquí fue máximo aquí fue soporte aquí fue máximo aquí también fue máximo pues deba de ser la zona de mínimos en la que tenga cualquier caída entre medias ¿vale? evidentemente es una oportunidad importante en este valor y poco más que añadir porque no me habéis pedido tampoco más cosas estamos a viernes fin de semana chicos chicas a disfrutarlo a párselo bien no estéis mirando todo el día la gráfica no vale la pena va a caer yo creo que va a caer o sea entonces lo único es esperar a que se calme el temporal y tener claras las posiciones donde quiera estar yo tengo clara la posición donde quiero entrar si se cumple bien si no se cumple pues con lo que ya tengo estaré contento punto pelota no hay más que luego otra cosa ya que temporalidad más corta pues digo aquí un cortito aquí un poquito cuando llegue a un punto a lo mejor a estos mínimos y luego a este a jugar un largo pequeñito y luego yo que sé ya veré eso no lo sé eso depende de como cuando abro la gráfica lo que me lo que me viene a la cabeza y lo que me apetece hacer si no me apetece hacer nada hay días que es mejor no tradear y pasar olímpicamente de todo porque así la cabeza vuelve a su sitio que ya sé que hemos tenido vacaciones hace poco pero sabía poco sabía poco así que bueno en fin chicos y chicas estaros muy atentos como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y que la paciencia